Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani, el día de hoy vamos a hacer un book haul Un book haul es cuando los booktubers hablan sobre los libros que han comprado Yo no suelo hacer este contenido porque no suelo comprar libros Luego voy a hacer un video sobre los criterios que sigo para comprar libros No es que sea así muy especial, pero es que soy muy pobre Entonces tengo que hacer una serie de planteamientos para ver si compro el libro o no Pero bueno, decidí hacerlo porque sí he comprado muchos libros este año Bueno, no son muchos, pero son algunos Y quería hacer el video como para presionarme públicamente Para que sepan que tengo estos libros y que no los he leído Entonces, para eso lo voy a hacer El primer libro del que les voy a hablar es Elena Ferrante con La Frantumaglia Un viaje por la escritura Este es un libro en el que Elena Ferrante habla sobre la labor de escribir Y otros temas, son algunas cartas que le escribieron como fans Entrevistas, fichas como de trabajo, algo así Y pues lo compré porque me gustó mucho la voz narrativa de Elena Ferrante En la saga de las amigas, de la amiga estupenda Y me interesa mucho ver como su visión sobre la escritora No tengo casi un libro sobre la escritora, entonces por eso lo compré Y porque estaba súper barato, me costó 40 pesos En un bazar de trueque e intercambio de libros Luego Luego tenemos dos libros que me regaló mi hermano por mi cumpleaños Que fue en junio Los había pedido yo y yo los iba a pagar Pero como no tengo tarjeta le dije como Oye, ¿me prestas tu tarjeta? Y me dijo sí Y cuando lo iba a pagar me dijo No, es por tu cumpleaños Y yo dije como Y también pensé que hubiera comprado más El primero es Lolita de Blaybir Nabokov Siempre digo Novakov Este ya lo leí una vez cuando era adolescente Siempre digo que ya lo leí cuando era adolescente Es que cuando era adolescente leía mucho Pero lo leí en la biblioteca Y quería tenerlo como en físico Y lo quiero releer Entonces pues por eso lo compré Lo que sí no me gusta es como la portada Pero la portada es un asunto interesante Porque pues ya saben que en la portada Estaba como la escena de Lolita de Kubrick De la película Pero pues en las películas Y en el imaginario popular Se ha visto a Lolita como Pues como una niña seductora Y no se ha hablado de la pedofilia Se ha dicho como que ella es la que va y seduce a Humbert Humbert Se ha malinterpretado Entonces decidieron hacer estas portadas Que creo que nos puede explicar más la historia Porque Humbert Humbert pues Como que la usa Y la manipula en formas horribles Y pues como que le hace más justicia Pero pues la otra edición era más icónica El color era como más Brillante Y la fotografía era de Kubrick Eso es como fantástico Pero bueno Ya no encontré la otra No sé si ya no la hacen Y esta era como la edición del 50 aniversario de Anagrama Que sacaron como una serie de 50 libros Como representativos de la editorial Y están súper hermosas No me gusta solo que es como Cartón Y yo soy súper descuidada Entonces eso no es Bueno para mí Y el segundo que venía en esta tanda de los regalos Esta era Antela de Abril Castillo Ella es una escritora mexicana Ah la edición es de Antilope Solo tengo este Pero he visto los demás Son bellísimas Miren esto El interior Tiene este lomito como gris En algunas partes Brilla Creo que no se ve en la cámara Ahí se ve Pero es muy hermoso Tiene hojas grises Las letras El acabado de las hojas es precioso 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 Y son muy baratos Este costó creo que 190 Y bueno He escuchado que esta Historia es como Muy padre Y habla sobre como familias Con problemas Y ya saben que es algo que me gusta también Luego tengo Este no lo compré Este me lo prestó Mi novio Pero lo quise poner aquí Para presionarme para leerlo Es La Odisea Editorial Porrua Yo sé que mucha gente la odia Pero cuando íbamos en la escuela En la En letras Nuestro profesor de literatura greco Romana y oriental Nos pidió que las compráramos En Edición Porrua Por los estudios que tenían Y bueno Entonces se me lo prestó mi novio Porque quiero leerlo Yo tengo La Eneida y la Iliada Solo pedí este como para Para leerlo Porque quiero leer según Todo ese ciclo y así Pero No sé cuándo pase Luego Compré Cuando salió la película Compré con Mujercitas Porque dije Sí A huevo Es la oportunidad para leerlo Pero no lo leí Compré esta edición Son las ediciones Están bien caras Y esta era como la que me alcanzaba Y la ilustradora Me gusta mucho Entonces Por eso lo compré La verdad es que no O sea Según yo revisé Y solo viene la primera parte De Mujercitas Pero no sé si esto es un resumen Porque yo lo veo súper delgadito Pero Pues sí Lo compré y no lo he leído Entonces Presiónenme para que lo lea Por favor Luego Hubo como una feria Unos descuentos Así súper Increíbles En las librerías de la UNAM Vean el 40% Para todo el público Hoy voy a estornar Eran el 40% Entonces me fui Y me quería comprar Toda esta serie de libros Bien dictas Que Recuperan voces De autoras latinoamericanas Escritos que estaban perdidos Bueno Sí fueron publicados Pero No se reimprimieron O no se difundieron mucho Entonces recuperan esas voces Son cinco Yo me quedé En que eran cinco Y ese día solo conseguí tres Que es De ausencia De María Luisa Mendoza Aparte son bien bonitos Miren Es Minotauromaquía De Tita Valencia El lugar donde crece la hierba De Luisa Josefina De Luisa Josefina Hernández Oh este es más bellísimo De todos Entonces pues los tengo Y tampoco los he leído Y por último Nuestra parte de la noche De Mariana Enríquez Este ya les hablé En mi blog Se los dejo acá Siempre les digo que les voy a dejar Pero no les dijo nada Pero sí les voy a dejar Nuestra parte de la noche De Mariana Enríquez Quiero mucho a Mariana Enríquez Es mi diosa Es fantástica Me encanta Me encanta Entonces se lo compré Porque estoy muy contenta Y sé que es una garantía Sé que esto va a salir bien Y que va a ser un gran libro Y pues sí Quería tenerlo Mi hermana Le titula esta pintura El ¿Cómo dijo? El Lucifer Chillón Y bueno Esos son todos los libros Que he comprado Si los voy a leer Quiero leerlos Lo que resta del año Y Los principios del siguiente Está muy optimista Decir que el siguiente año Porque no sabemos Qué va a pasar Pero Si llegamos al otro año Pues también Los seguiré leyendo Porque son varios Y bueno Solo quería compartirlo Con ustedes Cuéntenme Ya rompí el libro Cuéntenme Qué han comprado últimamente Cuáles son sus criterios Para comprar libros Si ustedes pueden comprar libros Porque Qué pedo Es muy caro Y Bueno Eso es todo por hoy Yo soy Stephanie Y os veo la siguiente Chao